Un congreso internacional con la participación de exponentes internacionales que nos viene a dar sus experiencias a objeto de obtener un producto importante que nosotros en el futuro ponemos en práctica para nuestros policías. El objetivo es que nuestros compañeros policías en un futuro no muy lejano, a mediano, corto y largo plazo estén preparados para que sirvan para multiplicar a nuestros compañeros policías lo interesante, la importancia que es la preparación física en cuanto a salud, en cuanto a trabajo, en cuanto a todo lo que se puede dar respecto a física. Tuvimos la primera charla de Iván Vallejo que acabamos de salir, formidable, un conocimiento de principios, de experiencias, de doctrina a través de la casuística, de la experiencia de vida de un compatriota tan conocido que ha dado grandes logros a nuestro país que nos ha sabido estimular y enseñar muchas cosas importantes. El compromiso para que mis compañeros aquí presentes aprovechen esta oportunidad, emulen sus conocimientos de beneficios de la institución del país y de nuestros conciudadanos. Puedo dar fe de los extraordinarios beneficios del deporte y no necesariamente del deporte de alto rendimiento. O sea, a un ser humano cotidiano, a usted como comunicador, a un editor, a un escritor, a un médico, el hacer deporte son beneficios inmediatos, mediatos y a largo plazo. Soy un fanático, defensor y comunicador de que todo el mundo, en tanto le sea posible, practique deporte. Y más aún en el caso del cuerpo policial, no mucho más porque se requieren de esas habilidades, de esas cualidades y de esos conocimientos. Así que yo encantado de contarles mi historia, que al final es el resumen de 44 años de subir montañas, ligado a la disciplina y al compromiso del deporte. A lo que cerré mi conferencia, ya me salí del papel de conferencista y les agradecí como ecuatorianos por la labor que hacen, porque al final el oficio del cuerpo de la policía es el beneficiario directo, somos nosotros los ciudadanos. Y un cuerpo policial mejor capacitado en todos los aspectos, en el aspecto académico, con el aspecto de conocimiento particular del área que manejen y de la parte deportiva, obviamente supone que su rendimiento es más alto, con lo cual los ciudadanos estamos mejores beneficiados. Leer mucho, investigar mucho, averiguar más, por la satisfacción que le da a usted y el resultado final. Mientras más dedicación, mientras más compromiso coloquialmente, mientras más entiendan lo que es ponerse a la camiseta, el resultado es distinto. Y primero por la satisfacción para uno mismo, porque cuando yo entreno más exigentemente, cuando he subido una montaña con más exigencia, cuando he dado una buena conferencia, yo soy el primer satisfecho. Y como valor agregado, los que han recibido el trabajo. Entonces eso va a pasar lo mismo en la policía. Que tengan este congreso, que aprendan más, que se preparen más. Que supone que hay mayor compromiso, hay mayor razón de ser en este proceso de trabajo. Ellos son felices y el trabajo, el resultado va para nosotros. Ministerio del Interior